La verdad que tratamos de darle a la gente una nueva forma de pasar el verano con esas actividades, en este caso con el boxeo infantil, recreativo, el boxeo sin contacto, que es un deporte tratar de inculcar lo bien que es el boxeo y tratar de que saquen esos miedos, de poner el contacto, de la gente entienda que esto se está trabajando más que todo un chico muy temprano para que más que todo hagan las actividades que corresponden. ¿Qué beneficios trae el boxeo? Mirá, hoy por hoy lo que es un trabajo que te da el tema de la bajada de peso, el que tiene un problema con el tema de tener un kilito de más, el tema de la intensidad, el tema del relajamiento, hoy por hoy la persona que está con ese problema que tienen acá es tratar de bajar los decibeles, el carácter, la persona que tiene problemas de ser muy tímida, esto lo que te enseña es tratar de creer, confiar, ganar confianza, la verdad que tiene muchas cualidades que hoy por hoy el boxeo es uno de los deportes que se está más en los gimnasios, se está practicando. Tres días a la semana están teniendo las clases. Sí, sí, estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la mañana, acá, todo febrero, las zonas de inscripción son gratis, así que, así mismo, este taller también vamos a estar trabajando en los distintos barrios, también en las juntas vecinales, que es más que todo, como te digo, que vaya la gente conociendo, los papás, que lo vayan conociendo para que se sienten seguros y que es un deporte más o menos que le va a dar mucho beneficio a la familia para, si lo saben hacer. Nosotros estamos trabajando hace año en el Firmante y Ruggeri a través de la Secretaría de Deportes de Provincia, tenemos un horario a la mañana, después a la tarde, a través de una sedación, y de ahí, ¿qué hacemos? Ahí trabajamos con la juventud para, en este caso, juego Evita, juego los juveniles, el boxeo mayores, para mayores, los nacionales femeninos que también se vienen, así que la verdad que es en conjunto de todos, así como se hace recreativo, también se trata de buscar los competitivos para que hoy por hoy tengamos representantes a nivel nacional. Y acá tenés chicos de 10, de 8, 10 años, y después tenés hasta 18, 19 años, que son los mayores, pero viste que se hacen circuitos y trabajan todos parejos.